El índice de precios de consumo subió un 0,3% en junio en relación al mes anterior, pero recortó dos décimas su tasa interanual hasta el 3,4% según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo ha explicado que la moderación del IPC hasta el 3,4% se debe al abaratamiento de los carburantes y al hecho de que los precios de los alimentos subieron en junio menos que en el mismo mes de 2023. Por contra, destaca la influencia al alza en el IPC del Grupo de Ocio y Cultura, cuyos precios han subido este mes más que en junio del año pasado. Con el descenso del IPC interanual en el sexto mes del año, la inflación pone fin a tres meses consecutivos de ascensos, después de las subidas experimentadas en marzo, abril y mayo. En términos mensuales, el IPC avanzó tres décimas, registrando así su sexto incremento mensual consecutivo. El INE publicará los datos definitivos del IPC de junio el próximo 12 de julio. El INE publicará los datos definitivos del IPC de junio. El INE publicará los datos definitivos del IPC de junio. El INE publicará los datos definitivos del IPC de junio.